El presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo este martes entrega oficial de la bandera de Colombia a los deportistas que representarán al país del 16 al 30 de noviembre en los Juegos Bolivarianos Trujillo 2013. El mandatario le entregó el tricolor nacional a la medallista de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012, la antioqueña Mariana Pajón, representante y abanderada de Colombia para la ceremonia de apertura el próximo sábado en Trujillo, Perú. Junto a Mariana estuvieron los medallistas olímpicos Yuri Alvear, Jaqueline Rentería, Oscar Figueroa y Carlos Mario Oquendo. Estos Juegos serán una nueva prueba para ratificarnos como potencia deportiva. Yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso como presidente y como colombiano, de poder decir que ya en el mundo nos están mirando con otros ojos en muchos frentes, y uno de esos frentes es el frente deportivo. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo importante que es lo que ustedes hacen, representándonos en el exterior, ganando medallas, compitiendo. El solo hecho de competir ya es un paso importantísimo. El deporte, afortunadamente, está cada vez más presente en la mente de los colombianos, en su educación, en su entusiasmo, y eso debe ser así, porque el deporte une, une a los países. El deporte genera principios muy positivos para cualquier sociedad. Cada vez que los vemos a ustedes o las vemos ganando una medalla, compitiendo, nos palpita el corazón, nos llena de orgullo, nos llena de entusiasmo, y eso para cualquier sociedad es muy importante. Y qué bueno poder decir que ya nos están viendo como una potencia deportiva. Lo que han logrado nuestros deportistas en estos últimos años nunca lo han logrado en la historia. Rompimos récord en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Centroamericanos, fuimos número uno en los Juegos Mundiales. Ahora van ustedes a los Juegos Bolivarianos, de donde nos vamos a traer la consigna es traernos dos premios. Primero, el premio, que seamos los campeones de esos Juegos Bolivarianos. Nosotros no hemos sido nunca campeones de los bolivarianos, pero yo creo que ahora vamos a ser. Yo estoy seguro que ahora vamos a ser. Con ustedes vamos a ser campeones, y también de pasadita se traen la sede para Santa Marta. Aquí ayer le dijimos a Santa Marta que estábamos seguros que la sede era nuestra. Yo estoy seguro que será así. Y si nos traemos el premio y la sede, pues ganamos doble. Bien, Mariana. ¿Cómo llegas para afrontar esos Juegos Bolivarianos? Bueno, Juegos Bolivarianos estoy muy bien, estoy muy bien preparada. He corrido todos los fines de semana en Copas Mundo, el Campeonato Mundial, nacionales aquí como en Estados Unidos, todos los Juegos Latinoamericanos, Panamericanos y Suramericanos de BMX. Así que esto es una carrera para cerrar el año muy bien, estamos muy bien, nos sentimos muy bien, y vamos a hacer lo mejor posible. Bueno, los Juegos Bolivarianos fueron mis primeros Juegos de Ciclo Olímpico. Cuando yo tenía 14 años fueron mis primeros, así que son muy importantes. Es donde empezó ese sueño, y vamos a hacer lo mejor posible para que ese sueño siga ahí. Creo totalmente en que Colombia puede ganar estos Juegos, estamos muy bien preparados, y es la primera vez que nos estamos enfocando en lo que puede hacer Colombia, en lo que podemos mejorar, así que seguro así, con nuestra energía, podremos hacerlo.